Bueno, seguimos nosotros con nuestro programa y ya les habíamos dicho, queremos saber por qué hace tanto calor y qué cosa nos espera en este verano que ha venido más caliente de lo habitual. Para los que no nos gusta el verano, estamos realmente sufriendo. Abraham Levy tiene la capacidad no solo de ver lo que pasa en el tiempo, sino además explicarlo de la manera más clara y entretenida. Por eso lo hemos invitado, para que nos ayude a prever qué cosa se viene Abraham. Gracias por venir. Gracias por la invitación y te contesto con una pregunta, ¿por qué no te gusta el verano? La respuesta estaba muy clara, te mueres a menos que viéramos dentro de una refrigeradora, no tiene sentido el verano. No, 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 pero ese es un motivo de una discusión aparte. Ya alguna vez te he dicho, el verano es para gente que tiene yate, casa en la playa y puede pasársela tres meses tomando un Lodi Mary y mirando el mar o un chilcano. De ninguna manera, de ninguna manera. Para los que tenemos que trabajar e ir en metropolitano. De ninguna manera, el verano es luz, es más horas de luz, luz, es vida, es armonía. Muy bien, ¿qué está pasando? Estamos, como lo dijo el ENFEN, Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, bajo condiciones del niño costero desde el principio de año, en realidad desde fines del año pasado, de magnitud débil. ¿Qué significa esto? Que el agua, el mar, frente a la costa del Perú, está más caliente que lo habitual, por encima de un índice que se ha establecido como tal para poder, digamos, denominar que esto se llama niño costero. ¿Por qué hablamos de niño costero? Porque existe otro niño, que es otro calentamiento del mar, que se da en el Océano Pacífico también, en la zona ecuatorial, pero que no necesariamente llega a la costa peruana. Entonces, nuestros científicos han encontrado que lo mejor es discernir del costero, del aquel que está en el océano, el oceánico, que en este caso se están dando ambos. Muy bien, en la costa del Perú, todos quienes vivimos en ella, animales, plantas y seres humanos, respiramos aire que viene de la brisa marina. Y es muy sencillo, si yo estoy en la costa, de acá para acá es la costa y de acá para acá es el mar, y yo tengo mi mar 3 grados más caliente, es como que tengo mi hornilla, pongo en 3, 3 grados y caliento 3 grados mi sartén. Aquí lo que estoy calentando con mi hornilla, que es el mar, es el aire. Así es, todo se pone más caliente. Y esa brisa marina llega más caliente a la costa y los termómetros que registran la temperatura del aire están registrando estos incrementos de temperatura. En Lima, los números lo demuestran, acá hay que hablar siempre sobre datos, la tercera o a veces cuarta semana del mes de febrero es tradicionalmente donde se registra el día más cálido del año. ¿Sabes por qué sé? ¿Por qué sabes? Porque siempre cae en la semana más calurosa del año. Después de la entrevista te daré tus regalos. Es que siempre pienso, será que por eso no me gusta. Por eso, 6 meses después, en mi cumpleaños, el 17 de agosto, que comparto con mi amigo Ian Marco, es uno de los días más fríos del año. Muy bien, dicho esto, ha coincidido, en el caso particular del día de hoy, a viento del norte, que también trae un poco más de aire caliente, y la zona este de Lima, la más pegada a los Andes, ha registrado hoy temperaturas por encima de 33 grados en uno de los días más cálidos jamás medidos en el este de Lima. Increíble. Así estamos. Ahora, esta... Esta condición de Niño Costero, quiero puntualizar, hoy día es el décimo día del año que Lima está sobre 30 grados toda la ciudad, va a estar acompañándonos por lo menos estos calores extremos, digamos, inusuales, todo el mes de marzo. Todo el mes de marzo. Todo el mes de marzo. El que es el de mayo se está formando ahora, y probablemente el inicio del otoño sea un otoño cálido. Y estamos hablando de alrededor de 20 y tantos grados. Riesgos, eso es lo que importa con la información, riesgos. Primero, vamos a descartar esa famosa lluvia que en un programa de radio, de televisión, hablaron de una inundación terrible en Lima, una lluvia de 50 milímetros, eso no va a suceder en Lima. Lima no tiene condiciones para una precipitación de esa magnitud. Lo que vamos a, digamos, nuestro riesgo mayor es el norte. Senami ha hablado de la posibilidad, que hay que estar atentos, de que se desborde el río Tumbes, porque suponemos que ahí hay... El río Tumbes se desbordó esta mañana. A ver, cae una lluvia fuerte en la parte alta de cualquier valle de la costa, y el río Tumbes esté en la costa, digamos, en la noche. Allá anoche llovió, tuvimos una tormenta muy fuerte. Puedes ver mi Twitter, decía, ojo con las quebradas, porque demora horas. Automáticamente se activa. Horas, horas. Entonces, eso sucedió esta mañana, hubo un pequeño desborde, como 60 hectáreas han sido afectadas. Y en la medida en la que estamos avanzando hacia la segunda semana de marzo, que es cuando tradicionalmente se registran las más altas temperaturas del mar en el norte, y la temperatura del mar ya se acerca a los 28 grados, que es la que desata las tormentas. Teníamos 26 esta mañana en Talara. Vamos a poder seguramente observar algunos días con precipitaciones importantes, no solamente en Tumbes, sino también en la región Piura. ¿Piura? ¿Hasta Chiclayo? Mira, los números en Chiclayo están bastante lejos, pero ya tuvimos una precipitación, digamos, moderada en Chiclayo de 12 o 13 milímetros, y hubieron muchos problemas, ¿no? Entonces, no es que, digamos, se nos venga un fenómeno escatológico, sino que se suma a eso la falta de preparación de las ciudades. No mata el terremoto, mata la vulnerabilidad, ¿no es cierto? El edificio mal hecho, la pista mal hecha, el puente mal hecho. Una ciudad que está diseñada como una piscina, si es que llueve o se desborde el río, se va a llenar de agua. No hay mucho más que hacer. ¿Cuál es la forma de desaguar esos mientras no se dan las obras necesarias para buscar salidas? ¿Cómo desaguas, pues, Pati? Mira, yo tengo una ciudad que está en un plano, ¿ok? Y tiene, pues, pequeñas ondanadas, ¿no? Centenares de pequeñas ondanadas. Entonces, recibo una precipitación, digamos, masiva, ¿no? De una cobertura muy grande. Entonces, se me generan muchos puntos en Piura, por decirte, lo que pasó en el año 2017. Pero sucedía lo mismo en Catacabos y en Suyana y en Morropón y en Chulucana y en Tambo Grande y aquí y allá. Entonces, nosotros no tenemos una capacidad de respuesta. La ciudad debió haberse hecho debajo de ella con una red de alcantarillado. De drenaje como se ve en todas las ciudades. Entonces, el problema va a permanecer con el tiempo. La única forma de solucionar esto es, ok, no puedo resolver el problema por debajo, puedo resolverlo por arriba. Yo, autoridad, voy a dar, digamos, una licencia para construir una casa en una calle cualquiera, un edificio o lo que sea. Elevado. Y hacer que las pistas sean los drenes naturales. Como se hacen en la selva, que saben que todos los años se les va a inundar. Así es. Entonces, ahora, hablábamos fuera de micrófonos respecto de que, bueno, viene una precipitación importante. ¿Qué hacemos? ¿Cómo responde el Estado? El problema es que el restado es disfuncional en Perú. Nadie habla con nadie. Cada uno está en su espacio, en su dominio. Y no hay, pues, el Estado peruano necesita, pues, una reforma radical. Y eso pasa por la educación y, en fin, la política y tantas cosas que no quisiera hablar porque me voy a deprimir. Pero por lo menos tiene que tener un plan de emergencia. Ya no digamos, vamos a solucionar el diseño de la ciudad que hace 60 años no se hace, ¿no? Es que quién lo hace, Pati, quién lo hace. O sea, ¿a quién le toca eso? Que toca al alcalde del distrito, al alcalde de la provincia, al gobierno regional o al gobierno nacional. Todos se tiran a la pelota. Yo, si tendría que diseñar un plan, digamos, de... ¿Datención de emergencia? No, de ordenamiento político del Perú. Yo suprimiría, por ejemplo, las alcaldías distritales. No sirven. Para eso no sirven. Preferiría tener alcaldías provinciales más fuertes, más competentes, ¿no? Que toda esta dispersión de autoridades y de responsabilidades que, al final del día, no pueden atender ninguna emergencia, por más pequeña que sea. ¿Y qué va a pasar en la sierra? Porque la costa de las inundaciones son como... están como cantadas. Nuestra sierra tiene... Nuestra sierra es una pendiente. El agua discurre. El huayco viene... El agua discurre. En la medida en que no nos pongamos en los huaycos, vamos a poder capear literalmente el temporal. Lo que pasó en Mirabe, por ejemplo, en el sur del país. Mirabe es un poblado construido en un río. Una quebrada... O sea, un río, por ejemplo, quiero hablar de lo que es un río. Un río como el río Ica baja dos meses al año. El río Santa baja todo el año porque tiene deshielos. Hay la quebrada X que baja una vez, un día cada tres años. Y la quebrada Yriga baja cuatro días cada veinticinco años. Pero bajan, son ríos. Entonces, si yo construyo en el río, el río tarde o temprano reclama su cauce. Bueno, construir en un sitio que se llama Río Seco es saber que algún día va a ser mojado. Bueno, lamentablemente, la necesidad de espacio y en torno a nuestras ciudades costeras que son planas, es en torno a las quebradas. Y bueno, esto ya lo hemos hablado mil veces. Nos pone cada vez más vulnerables. Es curioso porque cuando uno ve las construcciones, y para eso es interesante tener un país con historia, con arqueología. Cuando uno va, por ejemplo, a Cusco, ¿por qué construían en la punta del cerro? Porque vivían en Cusco. Y no vivían abajo, no vivían en el valle, ¿no? Primero, ¿por qué vivió tanto tiempo y no fue interrumpida la vida en Cusco? Y sí en Chimú, y sí en Mochica, y sí en Nazca. Y sí en la valleca, ¿no? Que se los llevó el niño. Ah, se los llevó el niño o han tenido posiblemente sequías tremendas. Entonces, los Andes orientales del sur del Perú, donde está Cusco, por ejemplo, donde estaba el Imperio Tiahuanaco, son zonas que son las menos proclives a sequías, ¿no? Entonces, tienen lluvia, tienen agua, tienen alimentos, ¿no? Entonces, es verdad, o sea, los incas no vivían en la parte baja, ni vivían en la quebrada. Cuando uno se para en Pisac, por ejemplo, y ve todo el valle abajo, ¿entiendes perfectamente cuál era su lógica de vivienda? Y en la selva, hasta ahora, si uno va a las comunidades nativas, a nadie se le ocurre construir al lado del río. Y si lo hacen, tienen sus casas sobre unos pilotes gigantescos, ¿no? Exactamente, y esa es la solución que hay que aplicar en el caso del norte del país. Es lo que te decía, ¿no? Si vivo en un lugar plano y viene el agua, entonces yo tengo que tener mi construcción más elevada, ¿no? No la voy a hacer sobre palos, la voy a hacer sobre un promontorio de tierra y voy a hacer, o sea, tenemos que tener así como, fíjate, hoy hablaba con un ingeniero, nuestras normas de construcción de edificios en Lima son de las más rigurosas y nuestros edificios aguantan, tengan remotos de grados 8 sin mayor dificultad. ¿Por qué no podemos tener normas igualmente firmes e inteligentes hechas para las ciudades del norte del Perú? ¿Por qué tengo que dar una licencia de construcción con una casa en una calle que se inunda? Y yo sé que se inunda al ras de la pista, ¿por qué? Exacto. No puedes mover toda la ciudad, pero la puedes levantar. Pero lo que vamos haciendo y lo que vamos reconstruyendo, vamos haciendo medio metrito más arriba y nos vamos a hacer más fácil para la siguiente generación. Ahora que el desarrollo urbano nos ha dado por demoler para construir, entonces por lo menos que lo que vas a poner en el edificio que vas a poner o donde había una casa que por lo menos esté bien hecho. Pero eso se tiene que discutir, claro, y tienes que aplicarlo de arriba para abajo. Muy bien. Entonces, en resumen, para saber, Abraham, exactamente qué nos va a pasar. ¿Morirnos de calor todo febrero, marzo incluido? Vamos a seguir teniendo días cálidos. Ahora estamos con una alerta del cenami, un aviso del cenami de vientos más fuertes en la costa. Hasta el día sábado esto debería atemperar un poco. Hoy ya empezó la brisa, se empezó a sentir este guachorno. Igual venía aire caliente. Horrible. Toda la costa con el mismo... No, esto es hasta la costa, me parece que es hasta la libertad. El problema es que no es en el norte, necesitamos también ventilar un poquito el borde costero del norte porque ahí se nos está calentando el mar. De acuerdo. Y si el agua caliente se agolpa finalmente estos 26 o 27 o 28 grados, peor aún, de Paita hacia Tumbes, inmediatamente la respuesta de la naturaleza y la atmósfera va a hacer producir lluvias importantes en la región de Piura y en la región de Tumbes. Así es. Y para los huaycos de la Sierra, que siempre se dan, y para las inundaciones de la selva, que siempre se dan, sería interesante que haya planes de acción, que haya maquinaria en lugares importantes para abrir caminos, para abrir carreteras, para no dejar a pueblos incomunicados. No es fácil, pero tan difícil. Hoy hemos pasado dos meses del verano, salvo el episodio del sur, hemos salido más o menos bien librados de lo que viene de este niño costero y espero que si el impacto se magnifica en las próximas semanas sea una ventanita muy corta, porque dicho sepaso, la ventana se va reduciendo como ya tenemos atrás del horizonte la llegada del otoño en cuatro semanas. Si no compró ventilador, puede ir a comprar. Ya empezaron a bajar de precio. Esta es la etapa en que empiezan a bajar de precio porque ya se asume que es como final de temporada. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Nosotros nos despedimos, esperamos que la hayan pasado igual de bien, como lo hemos pasado nosotros, nos encontramos mañana a las 7 de la noche. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.